La libertad de prensa es fundamental en un Estado de Derecho. Con sus tintes dictatoriales y sus constantes ataques a medios de comunicación, Gustavo Petro amenaza esa libertad. Defenderemos la prensa libre como un mecanismo contra sus sínfolas de dictador. Lucía Bastías Uvate En las marchas que convocó el presidente de la República, los sindicatos estatales de la gente que tiene todo garantizado, pues preocupó el tono frente a los medios de comunicación. Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel. El pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda la esclavitud y que se odie a la gente. Han dicho, casi que sin ética, que nosotros chuzamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. No es la primera vez, pero además, ayer en las manifestaciones agredieron a periodistas de Blue, de Caracol Radio y de RCN. ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Fuera! 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 !" ¡Fuera! 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 Y en su discurso el presidente arremete contra los medios de comunicación y contra la revista Semana y Vicky Dávila. Adelante que los medios de comunicación son un filtro al poder dictatorial que quiere implementar Gustavo Petro Mentiras que ustedes transmiten pero sin rumor y después no responden Uno incluso dice bueno ojalá me respondan, nadie responde, entonces se quedan callados Transmiten mentiras y después silencio Ojo presidente Gustavo Petro, defenderemos la libertad de prensa, la libertad de expresión Porque usted lo que apunta es a ser un dictado Gracias